No me quieras, pletórica, no te enamores de mi sonrisa, quiéreme descalza y despeinada, quiéreme loca, indomesticable y desafinada. Ámame sin trofeos, sin aplausos, sin rimas ni palabras, cuando ya nadie escucha mi grito en el silencio. Ahí quiéreme, con todas las heridas, cicatrices y derrotas. No te pediré jamás que me salves, ni reclamaré que me acompañes. Soy una valquiria que dejó de ser naufragio en el océano e hizo de sí misma su propia isla llena de montañas, bien enraizada la vida. Germiné tantas flores entre los desiertos más áridos que descubrí mi propio manantial infinito dentro de mí. Reiremos, bailaremos, soñaremos, caminaremos entrelazados los caminos y las manos. Escribiremos el más extenso poema. Pero primero, corazón, quiéreme imperfecta, con erratas y tachones. Atrévete a quererme rota, atrévete a quererme humana. O si no, no me quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!